Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del tomo de El castigador Guerra en las calles, el número 8, como podéis ver, y que supone el fin de la etapa de Matthew Rosenberg. Es autor que ha estado en muchísimos proyectos, durante algunos años se ha llevado a la franquicia de Los Mutantes, hasta el relanzamiento de Jonathan Hickman, también ha hecho tres tomitos como este del castigador, este es el tercero y el fin de su etapa, pero que realmente nunca ha llegado a ser puntero. Para quienes no sepáis por dónde va esta historia, ya que al fin y al cabo es un cierre de etapa, aquí veremos cómo, pues, Frank Castle tendrá que enfrentarse al varón Zemo, ya que, bueno, estuvieron en Bagalia, liados, no liados, de enrollados, y ahora el castigador vuelve a las calles de Nueva York y tendrá que hacer frente a la amenaza que supone ver al varón Zemo junto a Wilson Fisk haciendo equipo. El dibujo está a cargo de Simon Kudransky, que también ha hecho una serie, la de Ángeles Caídos, del relanzamiento mutante, los dos han trabajado con los mutantes, y con unos resultados bastante criticados. Esa serie de Kudransky fue bastante jateada, rápidamente se canceló por el dibujo, pero aquí yo veo al dibujante muy bien, realiza unas ilustraciones bastante sorprendentes, buenos manejos de los claros y los oscuros, y veremos a lo largo de esta historia lo que caracteriza al castigador de su bestialidad. El varón Zemo, que es otro de los grandes protagonistas que veremos aquí, actuando del papel de Némesis, esta página es fantástica, en la que el castigador le dice a los policías que no se comparen con ellos, que ellos juraron defender la ley y que su ejemplo a seguir sea el Capitán América, no él. Me pareció impresionante aquí arrancando la pegatina del coche. Como iba diciendo, el varón Zemo es un personaje que a mí me gustó, me gusta mucho. Apareció en ese famoso arco de los Vengadores de Asalto a la Mansión, pero donde me enamoré de él fue en los Thunderballs de Karbasiak y Mark Bagley. Sin duda es un personajazo, y aquí veremos cómo se crean unos nuevos Thunderballs, aunque bueno, eso realmente no tiene mucha importancia. En definitiva, me ha parecido una historia que, aunque yo no leí los números previos, fui a por este solamente por la portada y el grupo que forma aquí, Castle, se le pilla muy rápido el hilo, es una historia muy entretenida, que está bastante bien dibujada, y que tiene todas esas características que esperamos de un personaje como el castigador, su violencia, su sentido de la justicia. Aunque hay que decir que el que mejor ha escrito a este personaje es, sin lugar a dudas, Garcenis. Esto no tiene nada que ver con la etapa y otras series aparte de ese Punisher Mads que hizo Ennis. Pero aún así está muy entretenido, muy disfrutón, y es una etapa bastante interesante. Creo que Matthew Rosenberg se le ha criticado bastante cuando tiene muy buenos trabajos. Este está muy bien, el del hombre múltiple, todo tiene sentido al final. Me parece un cómic de ciencia ficción alucinante y muy divertido. Y creo que, al menos las cosas que yo he leído de este autor, es bastante cumplidor. Y como digo, este diálogo con la policía me pareció sublime. En definitiva, me parece un cómic bastante bueno, recomendable, y que a aquellos a los que les guste este rollito que maneja el castigador, entremezclado con unos thunderballs trasuntos, por así decirlo, con menos carisma, pero con el grandísimo varón se mueve por medio, pues les encantará. Una obra muy recomendable, son 120 páginas, 17 buretes, contiene Punisher del 12 al 16, y aquí termina esta etapa, pero que también se puede leer muy bien de forma autoconclusiva, se disfruta, puede que al principio las primeras páginas que suceden en Bagalia nos quedemos con cara de, vale, aquí qué ha pasado, pero luego se le coge muy rápido el hilo y se convierte en una gran historia en el que también harán acto de presencia todos estos personajes callejeros bastante oscuros, pero que a mí me encantan y me fascinan. Así que bueno, hasta aquí la reseña de hoy de este El castigador Guerra en las calles y espero que os haya gustado. Nos vemos el próximo día con mucho más contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!